Luego de varias semanas de investigación, detectives de la delegada antinarcóticos y contra el crimen organizado realizaron el seguimiento a un clan familiar del Cerro El Carmen en la comuna de San Antonio. El trabajo de análisis criminal e inteligencia policial permitió a los oficiales de la PDI llegar hasta el domicilio de los imputados, desde donde fueron incautados 32 plantas de cannabis sativa, 638 gramos de marihuana, 331 gramos de cocaína, un vehículo, más de un millón de pesos en dinero en efectivo producto de las ventas ilícitas y diversos elementos para la dosificación de las sustancias. Fue el jefe de la brigada antinarcóticos y contra el crimen organizado, comisario Cristian Cancino, quien entregó más antecedentes del trabajo policial. Detestives de esta brigada especializada, en virtud de una orden de investigar y emanada del Ministerio Público de esta ciudad, realizaron diferentes técnicas investigativas contempladas en la ley de drogas, además de realizar un análisis criminal e inteligencia policial, que determinaron finalmente acreditar la participación de un clan familiar que se dedicaban activamente al tráfico de drogas en sus inmuebles. Estos antecedentes fueron dados a conocer al fiscal de caso, quien recabó del juzgado de garantía respectivo la orden de entrada de registro para los inmuebles. Esta se materializó el día de ayer en horas de la mañana, logrando la detención de una madre y su hija por ser infractora del artículo 4º de la ley 20.000, que dice relación al tráfico en pequeñas cantidades. Además, se logró la detención de un tercer individuo, quien sería pareja de una de estas mujeres, también por el mismo delito. En el citado procedimiento, se incautaron 32 plantas de cannabis en proceso de crecimiento, 331 gramos de cocaína base, 638 gramos de cannabis, un vehículo, dinero en efectivo y diferentes elementos asociados al delito. El sujeto de iniciales CASM de 35 años y REL de 35 y LLD de 65 años, ambas mujeres, madre e hija, fueron puestas a disposición del juzgado de garantía de San Antonio para ser formalizados, instancia en que conocerán las medidas cautelares que les serán aplicadas.